Continuamos con la información, les contamos ahora que se va a realizar en Chincha el concurso provincial de catecismo para los niveles de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Este concurso lo organiza la ODEC Chincha. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. En las instalaciones de la Escuela Parroquial San José se desarrolló concurso provincial de catecismo, organizado por la Oficina Diocesana de Educación Católica, participando los estudiantes del nivel primario que cursan el cuarto, quinto y sexto grado. Este es un canto de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están los propios? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Todos? ¿Cómo están? ¿Todos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un canto de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están? ¿Todos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! A los docentes, gracias por participar de este concurso de catecismo. Desde ya, los representantes de los colegios son ganadores. Cierto que tenemos que definir quién va a la etapa regional y ahí es un poquito que tenemos que sacar los montajes. Entonces vamos a empezar, tratando los cuatro y bien son los puestos, en cuarto grado. El segundo impuesto, ocupado en cuarto grado, la alumna, Lía Gabriela García Lóvaro, con 16 puntos. Un aplauso a Adelante. El señor José Adelante. El primer impuesto, en cuarto grado, corresponde a Alberto Alexander Lunaico Oliva, de San Pedro de Montorelli, con 20 puntos. En quinto y sexto grado, el segundo impuesto, ahí tenemos que tener con tiempo, porque había, ¿no? Fue el tiempo, tenemos que tener que tener que tener ganador. En el segundo impuesto, el segundo impuesto, el alumno Gabriel Tejara Pachas, de Rey del Santísimo, con 16 minutos. El primer impuesto, con 16 minutos, con 16 minutos, con 16 minutos, con 16 minutos, con 16 minutos. Gracias. Y el segundo impuesto, con 16 minutos. Muy bien, bienvenidas acciones. Vamos a conversar en estos momentos con el padre Justo Negreiros, coordinador de la UDEC Chincha. Padre Justo, buenos días. Tenemos conocimiento que se ha realizado en estos momentos, es un importante concurso de catechismo a nivel de la provincia de Chincha. Sí, ese concurso es a nivel nacional, un concurso de la cual ha convocado la ONDE, que es la Oficina Nacional de Educación Católica. Nosotros lo hemos hecho aquí en la provincia de Chincha en dos etapas, la etapa institucional y la etapa provincial, ¿no? Y a los que han hecho el examen hoy día, los cuatro ganadores van a la etapa regional, que será Íñica. ¿Un promedio de cuántos colegios se han presentado en esta etapa provincial, padre Justo? Son diez colegios de la provincia de Mino Chincha y un colegio de la Sierra. El concurso de catechismo solamente ha sido de primaria, cuarto, quinto y sexto de primaria. ¿Cómo ha observado usted la participación de los estudiantes en este, quizás, primer concurso nacional de catechismo? Bueno, ha sido una buena participación. Veo que los chicos se han esforzado, y también las instituciones educativas se han esforzado en preparar a sus alumnos. Yo creo que gracias a las instituciones educativas, que ellos han puesto el esfuerzo para preparar a los alumnos para este concurso. ¿Qué es lo que busca promover este concurso nacional de catechismo, padre Justo? Bueno, uno va a conocer un poco el catechismo, y a partir de conocer el catechismo, y conocer también los valores, ¿no? Y también el acercamiento más a Dios. También tenemos conocimiento de que se está promoviendo el concurso nacional de Biblia también. Sí, tenemos el concurso de Biblia para los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria, que se realiza la próxima semana, el 4 de julio. Aquí va a ser, también hay cuatro etapas, ¿no? La primera etapa es a nivel institucional, la segunda etapa es a nivel provincial, la tercera etapa sería a nivel regional, y luego viene la nacional. Ya los colegios, ¿cuántos colegios de Chincha, digamos, han confirmado su participación para este concurso de Biblia? Casi mayoría de los colegios de toda la provincia han participado, incluso a esa vez también están participando los de la sierra. Sí, yo creo que quiero agradecer en primer lugar a los directores de las sesiones educativas, también a los profesores de educación religiosa, de todas las sesiones que están también animando y motivando a los jóvenes para participar en este concurso. No hay tiempo para más, queremos agradecerles por la sintonía. El número de WhatsApp del canal aparece en pantallas, envíenos la información, envíenos algún comunicado a ese número que aparece en pantallas. Muchas gracias por la sintonía, ya lo sabe, agregue ese número. Bueno, las redes sociales del canal están activas las 24 horas del día. Facebook e Instagram, esta es la invitación. Nuestras redes sociales de Chincha TV te esperan. Ubícanos en Facebook como Chincha TV Canal 60 Cable Chincha. Y somos Chincha TV, dos plataformas en Facebook donde puedes seguirnos. Y en Instagram, ubícanos también como Chincha TV Canal 60 Cable Chincha. Nuestras redes sociales en Facebook e Instagram están activadas las 24 horas del día. Somos Chincha TV Canal 60 Cable Chincha. Y ahora contamos con un canal de YouTube. Ingresa y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Este es... Chincha TV presenta su canal de YouTube. Ingresa a nuestra plataforma y visualiza nuestros videos de nuestra programación. Chincha TV, búscanos así en YouTube. Ingresa ahora y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Chincha TV, hacemos la diferencia. Ahora en YouTube, siempre contigo. Visual Creativa La Academia tiene sus talleres de oratoria para niños, jóvenes y adultos. Con Visual Creativa La Academia, tú puedes ser mejor y mejorar tu elocución, tu comunicación oral. Domina tu mente, supera tus miedos. Taller de oratoria en Chincha. Aprenderás a prepararte para una presentación en público. Entonación de la voz. Postura. Podrás identificar tus muletillas y tics nerviosos. Además, cómo persuadir al auditorio. Inicio del taller de oratoria en Chincha. Inicio inmediato. Ubícanos e inscríbete en calle Grau 547, primer piso, Chincha Alta. Informes al 985-354-696. Y recuerda, todo está en la mente, tú tienes el control. Taller de oratoria en Chincha. Con Visual Creativa La Academia. Mundo Bebé Chincha tiene los mejores productos para tu bebé. Regalos y de todo para tu bebé con Mundo Bebé Chincha. Ahora en Benavides, 319, Chincha Alta, segundo piso. Mundo Bebé Chincha. En Mundo Bebé Chincha. El lugar perfecto para el engreído de casa. Línea Bebé. Mecedoras originales para tu bebé. Caminadores. Gimnasios. Accesorios en general. Y de todo para tu bebé en Chincha. Ubícanos ahora en nuestra nueva tienda. Avenida Benavides, 319, segundo piso, Chincha Alta. Nuestros productos son seguros e innovadores para niños. Ubíquenos en nuestro fanpage o al WhatsApp. 985-354-696. Mundo Bebé Chincha. El lugar perfecto para el engreído de casa. Nos vamos a agradecerles por la sintonía. Hoy nos acompañó aquí en la planta del canal nuestro colaborador Rubén Valencia y también nuestro colaborador José Carlos Espinosa en el Switcher y la edición. Gracias a Katherine Hernández en el Departamento de Prensa, Rosy Espinosa, Carlos Canchari, Miguel Yataco Copa. Nos vamos. Yo regreso el día de mañana. Quédese disfrutando de nuestra variada programación. Hasta mañana. No, perdón, hasta el lunes ya. Estamos fin de semana. Cuídense mucho. Permiso. Botica y perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa. Te llevamos lo que necesites. Estamos contigo. Botica y perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. ¡Gracias!